¿Sabes qué es un número compuesto? Si no sabes, hoy te enseño. Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Es decir, no solo se puede dividir entre el 1 y el mismo, sino también entre otros números. Por ejemplo, el 6 y el número 6 es compuesto porque se puede dividir entre el 1, el 2, el 3 y el 6. Y acá tenemos los ejemplos 6 entre 1, 6. 6 entre 2, 3. 6 entre 3, 2. Y 6 entre 6, 1. Y acá tenemos otro ejemplo con el número 12, que es un número compuesto porque se puede dividir entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Y aquí tenemos los ejemplos 12 entre 1, 12. 12 entre 2, 6. 12 entre 3, 4. 12 entre 4, 3. 12 entre 6, 2. Y 12 entre 12, 1. Y eso sería todo amigos, espero les haya servido. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.